Por amarte de mi vida haré un camino estando Fueron tus besos que desataron la pasión Que llevo dentro, que hacen arder mi corazón Ya no te tengo, por eso lo quiero verte de nuevo Aunque tengas que morir en el intento Por amarte de mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Destilando amor cada día por amarte